Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente al canal. En este video aprenderemos como configurar productos de System.io para crear tu tienda en línea. Comencemos. 1. Acceder a System.io Ve y acceda a tu cuenta iniciando sesión en System.io Luego, navega a la sección de productos y dirígete a la pestaña productos en el menú principal. 2. Crear un producto Añade un producto nuevo, haciendo clic en crear producto. Luego, completa los detalles ingresando el nombre, descripción, precio, imágenes y opciones como tallas o colores para tu producto. 3. Configura la página de ventas Ve a la sección de túneles y selecciona agregar etapas. Elige página de ventas y personaliza la página editando la página para mostrar tu producto y los botones de compra. ¡Y listo! Ahora puedes configurar tus productos en System.io Comparte este video con otros emprendedores interesados en vender en línea. Si te gustó este video, por favor dale like, comenta, compártelo y no olvides suscribirte para más videotutoriales como este. Nos vemos en la próxima. Adiós.